La GNK 2019 Mírame a los ojos, no tengo cara de chiste Vuelo como un pájaro, te jalo como al piste Con el instinto de un lince no me doy cuenta y llega el fin de Te adelanto por la banda, Lucas Pisex Primo, ponte firme, deja ya el fornite O como mi porro, acabarás por consumirte Pego, prenso, le quito el filter Estamos con la muerte, jugando al despiste Despisto la pista, te despisto sin prisa Solo con mirarme no hace falta que me insistas Te quiero, aunque nos rayemos por tonterías Te lo digo rapeando y si quieres por bulerías Tranquila, que rápido me pongo modeón Dame chocolate que me cure el corazón Loco, loco, tron, me acuerdo de los nervios en mi primera misión Con el Furial Sal, con el Cebo, el Sour Echando la risa, fumando en el Torreón, vaya marrón No me den la chapa que estoy de morón Que erais de mi p*** como un niño el biberón Siempre con mi equipo Jean-Louis y Buffon Meto B3 como Lebron, no vamos de farol Sacamos el Chandon, estamos de celebración Hasta que salga el sol, incansables hasta el gol O le echas huevos o te pisan, no, no dieron otra opción En casa del Guille, grabando con el clan Me suda la polla todo lo que vais a hablar Si no te gusta mi mierda, no me escuches y ya Mi mente perdida en la inmensidad del mar Te van a aplicar el bar, muchas pelis en tu coco pero ninguna verdad Mientras ellos mismos se creen su fantasmada Nosotros los subimos, nos corean en la grada Cuando estoy rayado es cuando más escribo Por mi rubia mato, por mi rubia vivo Tú estás empezando, yo ya he terminado el libro Y si quieres un consejo no sigas leyendo, primo A mi me salvó esa flecha de cupido Vamos a poner en su lugar este distrito Tu cuerpo un delito, mi mente en delirio Desde fe que en la condal siempre he metido en líos Me da ingenio a putos fijos A tus penas ponle un ritmo, Dios de los mares como trito Antes de quedar sin nada se encuentro a tu alijo A pico y para no solo a pico Sé más humilde, no vayas de listo Lealtad siempre está a los míos Y si me jodiste, cómeme el pijo Comerme el pijo, basura Porque estáis todo el día hablando mierda Sois unos basuras Ejos de puta